Carísima, como dice Flor, donde estás, que es tu día, donde sentís que todas tus ilusiones están, tu amor está a flor de piel y te pasa eso. Bueno, por lo menos llegó a ese momento, a algunos no llegamos ni a eso. Para quedarte con el vestido puesto, mira, para eso. Debe ser de una, no sé, digo, ¿no, Lena? Sí, yo creo que en realidad, en la vida real, creo que no pasa seguido. Creo que el hombre con sentido común una noche... Yo creo que en la vida real es peor. Si vos te fijás en YouTube y ponés plantón en el altar, te salen todas las novias. Cada una reacciona diferente. Es impresionante. Ay, qué horror. Debe ser espantosa, sí, si no... Sí, sí. Acá tenemos la contraria, que es la novia fugitiva, que Matilda dejó plantados en el altar a varios. Pero no en el altar. No en el altar, cuatro días antes. Bueno, está bien. Pero ya estaba todo. Cuatro días estaba el altar. ¿Tuviste que devolver todo? Con el pernil. No, yo no como carne, pero... Sí, pero... ¿Cómo te hizo el click? ¿Cómo te hizo el click? Con el pernil me destruyó. ¿Cómo te hizo el click, Matilda? Que esto ya lo hablamos, pero el público se renueva. ¿Cómo me hizo el click? No, porque no paraba de llorar. Estaba como en una semana de llorar. Y no era de emoción, claro. Y bueno, entonces decían, ay, qué emocionada que estás. Decían, mira, qué emoción, qué emoción. Y bueno, lo llamo a mi papá, llorando. Y él me dice, vos no te querés casar. Y yo le dije, no. Y él me dijo, no te cases, porque vas a ser muy feliz. No te cases, te... ¿Lo llamaste a él? Te aguanto. ¿Cómo resolviste la situación? ¿Lo llamaste? ¿Se encontraron? Sí, no, lo llamé para vernos, nos vimos y se lo dije. ¿Y cómo reaccionó? Y mal, mal. Pero igual a los seis meses después se casó con otra, desgraciado. No, él se quería casar. Se quería casar. La currita. Bueno, lo bien que hizo, mira, es feliz. Pero pasó, bueno, fue como un momento difícil también. Desgraciado, lo plante y le dice desgraciado. Escuchame, no me lloró ni seis meses. No puedo creer.